Bienvenidos a la Universidad del Istmo, el lugar donde vas a adquirir todo el conocimiento que buscas, el lugar que va a empoderarte y darte las herramientas para lograr el éxito profesional. Con 33 años de trayectoria en Panamá, siendo la segunda universidad privada más antigua del país, la Universidad del Istmo se posiciona como la número uno en educación virtual, llegando al 100% del territorio nacional a través de la virtualidad y nuestras siete sedes físicas en Colón, Panamá, Los Pueblos, La Chorrera, Santiago, Chitré y David, además de dos universidades hermanas, Fundación Universitaria de la Areandina en Colombia y Universidad San Marcos en Costa Rica, que nos permiten la movilidad estudiantil y de buenas prácticas, el intercambio cultural y la opción de títulos internacionales. En la Universidad del Istmo estamos 100% acreditados y seguimos cosechando el éxito gracias a nuestra tecnología de punta y docentes de alto perfil, que nos permiten ser reconocidos por el ranking FCO como una de las mejores universidades hispanohablantes con educación virtual en el mundo. Y durante el 2020 fuimos reconocida por el ranking WebOmetrics como la mejor universidad privada de Panamá. Ofrecemos más de 100 programas académicos de pregrado y posgrado en diversas facultades, impactando a miles de estudiantes en más de 20 países, todos construidos con previa consulta de los más grandes generadores de empleos del país, con la intención que nuestros estudiantes cuenten con las habilidades y el conocimiento para insertarse de forma rápida en el mercado laboral. Entendemos que los profesionales modernos deben ir al ritmo de la tecnología y la reinvención del mercado, por lo que contamos con más de 30 cursos de educación continua y formación empresarial en diferentes ramas que permiten a los panameños y latinoamericanos estar a la vanguardia del conocimiento. Hoy contamos con más de 200 docentes de alto perfil local e internacional, capacitados en nuevas tendencias de la educación presencial, desarrollando aprendizaje colaborativo y con total entendimiento del manejo de plataformas digitales para brindar la mejor experiencia en educación virtual. Creemos en la inclusión y la transformación individual, por lo que contamos con la modalidad presencial, con amplios espacios recreativos, movilidad especial, conectividad en el transporte público y tecnología de punta para el uso estudiantil, con modalidad virtual para quienes desean superarse desde cualquier lugar, con plataformas que permiten una experiencia más real y la modalidad semipresencial que brinda flexibilidad, libertad y calidad educativa. Nuestra intención es una educación flexible, inclusiva y de alto rendimiento que permita un excelente desarrollo en el campo laboral y el crecimiento personal, para que cada vez más panameños puedan lograr el éxito. Queremos ser parte de tu cambio. Queremos ser el motor de la reinvención que nos exige el día a día. Queremos verte crecer y lograr tus metas con nosotros. Ok, acá en Panamá, aparte de que somos la universidad, la segunda universidad más antigua, pues somos también la universidad con mayor cobertura a nivel nacional, contamos con siete sedes en cada una de nuestras provincias y bueno, también nos permite pues tener esa conectividad de nuestros estudiantes, no solamente en el territorio, sino también pues ahora incursionando también en lo que es el mercado internacional. Nosotros, como se vio en el video, también tenemos dos universidades aliadas, una en Colombia y una en Costa Rica, que es la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad de San Marcos, lo que también permite que nuestros estudiantes puedan vivir experiencias internacionales y pues grupos de Colombia han venido con cierta frecuencia a Panamá y lo mismo nuestros estudiantes han podido tener esa experiencia de internacionalización visitando estas universidades aliadas en estos dos países que les mencionaba anteriormente. Y bueno, ahora estamos también a la expectativa de que puedan estudiantes de México conocer un poco más de la educación acá en Panamá. Ok, bueno, nosotros actualmente contamos con dos modalidades de estudio, la modalidad 100% presencial en la que el estudiante asiste a sus clases aquí en nuestras sedes y la educación 100% virtual también, en la que los estudiantes pues van a tener a su disposición nuestras plataformas de estudio y allí van a poder contar con toda la información acerca de sus programas de estudio, van a tener esa interacción también con sus docentes y con los compañeros que van a tener en diferentes lugares. lo pueden ver desde sus teléfonos, desde sus iPads, desde sus computadoras y eso les brinda también la posibilidad de mantenerse como actualizados también con la información acerca de sus estudios. Pues nosotros también procuramos mantener la tecnología a la vanguardia para que las plataformas sean lo más amigables, la información esté a la mano del estudiante 24 horas al día, todos los días de la semana para que puedan pues llevar este hilo de información. Siguiente. Bueno, lo que les mencionaba ahorita, por qué estudiar en la universidad, pues lo que les mencionaba tenemos 24 horas disponibles en nuestra plataforma, se puede descargar en sus teléfonos también para que puedan ahí estar mirando toda la información. Somos la universidad también con mayor cobertura a nivel nacional, contamos con más de 32 programas avalados por el Ministerio de Educación acá en Panamá, y adicional a ello también manejamos convenios de colaboración con empresas, son más de 100 convenios con empresas que están aquí en Panamá, lo que nos ha permitido también que nuestros estudiantes tengan espacios para poder conocer un poco mejor cómo es el funcionamiento de las empresas, no solamente desde la parte teórica, que digamos es el insumo que nosotros le damos a nuestros estudiantes, sino también que puedan vivir esas experiencias también de la mano de las empresas que nosotros mantenemos como empresas aliadas, y eso nos da una oportunidad de crecimiento para cada uno de los estudiantes que pueda vivir esa experiencia a través de prácticas profesionales, a través de visitas a las empresas para conocer cómo son sus procesos industriales y tal. Entonces es una ventana también muy importante el hecho de tener pues todas estas, todos estos convenios empresariales. Siguiente. Y ahorita les vamos a hablar un poquito acerca de los programas que tenemos disponibles y un poquito a qué se trata, ¿no? Nosotros, bueno, como pueden ver acá también, tiene un código de resolución y ahí la fecha que les aparece es la fecha en la que el programa fue aprobado y desde cuando lo tenemos disponible. La licenciatura en Ingeniería en Ciberseguridad es un programa que principalmente pues está orientado a todo lo que tiene que ver con la seguridad a través de internet, entonces es un programa relativamente nuevo, como pueden ver, está disponible desde el 2021, es un programa muy reciente y pues está orientado a todas esas personas que les gusta un poquito lo que tiene que ver con seguridad a través de la web, es un programa de nuestra Facultad de Ingeniería en Sistemas y lo tenemos disponible en modalidad 100% virtual también para que todos aquellos que quieran estudiar desde México pues puedan también tener este programa al alcance. Nuestros programas, creo que no se los había mencionado, a nivel de licenciatura tienen una duración promedio de cuatro años. Algunos programas tienen duración de tres años y ocho meses, pero por lo menos en específico este programa sí tiene duración de cuatro años. Siguiente. También tenemos disponible en lo que es la licenciatura en criminalística, este también es uno de nuestros programas más nuevos. Y este programa pues está orientado a todas estas personas que les gusta la investigación, que les gusta pues esta parte también tiene que ver un poco con el área de Derecho y Ciencias Políticas, ya que pues van de la mano en el tema de investigación criminal. También este es uno de los programas que tenemos disponible en modalidad virtual y tiene duración de tres años y ocho meses. Siguiente. Derecho y Ciencias Políticas, que creo que ya es un programa un poco más conocido. Todo lo que tiene que ver con leyes, principalmente pues de acá de Panamá. Sin embargo, pues todos nuestros programas también están reconocidos en otros países, en el caso de que quieran pues tomar programas a nivel de posgrado luego del estudio. Pero principalmente se basa en el derecho y normativos acá de Panamá. Y un poquito de información también internacional. Nuestra licenciatura en mercadeo y publicidad. Esa pues está orientada a todo lo que tiene que ver con marketing, pues un poco de diseño, presupuesto y todo lo que es el área de ventas también. Este programa tiene duración de tres años y ocho meses y todos los que hemos visto hasta el momento están disponibles en modalidad virtual. Siguiente. También tenemos nuestra licenciatura en Administración de Empresas. Esto es un programa muy amplio y que pues todos nuestros estudiantes se llevan un poquito de información del área administrativa, del área de mercadeo, del área de gestión de equipo y talento humano. También tiene que ver un poquito con temas contables. Entonces es un programa muy amplio que también está disponible en modalidad virtual y tiene duración también de tres años y cuatro y ocho meses. Siguiente, Arturo. Nuestro técnico universitario en servicios para la línea es uno de los programas más vendidos. Es un técnico también que va orientado principalmente a todo lo que tiene que ver con atención en aviones como tripulantes de cabina. Sin embargo, pues también lleva una parte totalmente administrativa y nuestros estudiantes han encontrado oportunidades no solamente como tripulantes de cabina, sino también como administrativos en empresas de aviación dentro de los aeropuertos que tenemos acá también en Panamá. Y bueno, como les mencionaba, uno de los programas más vendidos acá, este programa tiene duración de dos años, es un programa técnico y bueno, está principalmente orientado a la parte de administración de empresas de servicios aéreos. Siguiente. Nuestra licenciatura en administración de negocios marítimos, con énfasis en puerto y transporte multimodal, también es uno de nuestros programas más buscados. Pues nosotros acá en Panamá somos hub de las Américas, entonces manejamos mucho lo que es el tema aeroportuario, también marítimo. Y pues tenemos también nuestra zona libre de Colón, que es el lugar donde se converge la comercialización de muchas mercancías que vienen del extranjero acá, que pasan por nuestro canal y que pasan también pues para hacer transbordos dentro del país. Entonces es un programa también muy importante para nosotros, porque le brinda al estudiante todas las herramientas para poder ejercer dentro de cualquier empresa que esté dedicada a lo que tiene que ver con negocios marítimos y pues el transporte de cargas a nivel nacional y a nivel internacional también. Nuestra carrera en logística que también está muy amarrada a lo que les mencionaba ahorita, pues también tiene que ver con todo lo que es la administración de las cargas que tenemos acá en Panamá. No solamente por el tema de la zona libre y de los puertos que tenemos acá bien grandes y el tema del canal, sino también administrativamente funciona muy bien para las empresas y poder tener como ese conocimiento y esa expertise para el manejo de mercancías, traslados e inventario. Siguiente. Nuestra ingeniería industrial administrativa también es un poco pues todo lo que tiene que ver con la industria, la producción y está bien encaminada a lo que es el área de administración también de empresas. Nuestro programa de ingeniería tiene duración de cuatro años. Siguiente. Docencia del idioma inglés es otro de los programas que tenemos también disponibles en modalidad virtual. Este programa tiene duración de tres años y ocho meses y pues nuestros estudiantes de estos programas principalmente se busca que ya tengan conocimiento previo en el idioma. Y el énfasis de este programa es principalmente poderlo orientar hacia la docencia, pues herramientas para poder dar clases a estudiantes principalmente de grados bajos, digamos primaria y educación preescolar. Siguiente. Siguiente. Gestión del talento humano que también es una área específica acerca de la gestión de recursos humanos, contrataciones y todo lo que tiene que ver con la experiencia también de nuestros estudiantes, perdón, de nuestros colaboradores y equipos de trabajo dentro de las empresas. Siguiente. Siguiente. Creo que ya estamos terminando. Acá les estoy dejando un poquito de lo que son los requisitos que nosotros como universidad solicitamos. Nosotros tenemos un número de documentos que se solicita al momento que el estudiante pueda ingresar. Requerimos lo que son créditos y diploma de su bachiller. En este caso, nosotros requeriríamos esa documentación que esté debidamente apostillada en su país de origen. También requerimos cédula, tres fotos tamaño carnet y, bueno, hoja de vida no es requerida para pregrado. Allí es importante, chicos, que todos los que estén interesados en tomar estudios, por lo menos en Panamá, adicional al tema de la postilla de los documentos, nosotros también tenemos una institución aquí en Panamá que es el Ministerio de Educación, que son quienes validan que la educación que ustedes recibieron allá, pues, es compatible con el nivel de estudio también que tenemos nosotros acá a nivel de colegios. Entonces, fuera de, aparte, perdón, de lo que es la postilla, pues, también va a ser requerido tener este aval por parte del Ministerio de Educación. Y, pues, en el caso de la cédula, pues, nosotros requeriríamos lo que es su pasaporte. Siguiente. Y, bueno, acá les estoy dejando también como la página de la Universidad del Istmo y nuestras redes sociales para que puedan conocer también un poquito acerca de la vida universitaria que nosotros tenemos acá. Puedan mirar un poquito de las actividades que desarrollamos en la universidad también de cara a que los estudiantes, pues, tengan, puedan desarrollar otras habilidades aparte de las académicas. Nos pueden, bueno, contactar a través de la página web o en el siguiente slide. Y les estoy también dejando nuestros números de contacto y nuestros correos electrónicos. La puedes pasar, Arturo, por favor. Mi nombre es Argelis Carrizo, ahí está mi correo electrónico, mi número de teléfono y también estoy dejando acá la información de mi compañera Liz Maritriano. Ahí está también su número de teléfono y su correo electrónico. En el caso de que alguno tenga alguna solicitud de información adicional, nosotros con todo gusto podemos apoyarle desde allí. Eso sería todo, no sé si tienen algunas dudas, consultas, me dejan saber.